Los tambores van sonando El Guarare, pa' la fiesta de esta noche Negra Isabel, llevarás de las prendidas Y un trago de ron Tu joyerita amarilla Para el cumbión Guarare, 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 Guarare Guarare, 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 Guarare La noche se está acabando Va a amanecer La negra sigue bailando El Guarare Su joyera va arrastrando En el cumbión La negra va levantando Canta mi acordeón Hoy nomás Ese acordeón va llenando Guarare, 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 Guarare Hueva Hueva Noemí Estrada La reina del tambor Los tambores van sonando El Guarare Pa' la fiesta de esta noche Negra Isabel Llevarás de las prendidas Y un trago de ron Tu joyerita amarilla Para el cumbión Guarare, 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 Guarare Guarare, 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 Guarare Guarare, 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 Gu